El número de parados ha subido por quinto mes consecutivo. La cifra total de desempleados se sitúa en 2.530.000 personas. Es la mayor tasa desde febrero de 1998. Es duro que te echen de tu propia casa. Es duro que tu mujer te diga que no la puedes hacer feliz. Es duro no ver a tu hijo. Pero el amigo de mi hermano... ¡El amigo de tu hermano se mete a su trabajo por el culo! Es duro querer trabajar. Y no poder. 47 años y toda la vida trabajando en hostelería. ¿Por qué no pruebas un bar, un restaurante? Están echando gente de la empresa, Tomás. El que no curra horas a estas lo largan a la puta calle. Tampoco será para tanto la historia de esta de la crisis. Es irónico. Porque... Lo que de verdad da asco... Es mi vida desde hace dos años. Es como una jodida pesadilla. Sí. Y tú... ¿Quieres quedártela? ¿Quieres quitarme a mi hijo? ¿Quieres joderme la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!